Dice Caperolosh, Dr. Nostrakezi, todo el que prometió entregó, no, no, de hecho luego de la boda, hoy el muchacho me dijo que él quería este tipo de escenario para beneficiarme, y no, no voy a por ni siquiera invitar a mi artista, para que usted vea como soy, yo quisiera que cuando mi artista funcione, funcione, sea por talento propio, y no por no aprovecharnos de situaciones, etcétera, etcétera, quizás, por, por, quizás, pero por ejemplo al día, al combo de los 15, no le dije que pusiera música de él, ni nada, no, no me gustaría utilizar ese escenario para promover a mi artista. Dice Caperolosh, que buena pregunta, vengan que ahora que vamos a comer boca, dice Caperolosh, Dr. Nostrakezi, todo el que prometió entregó, no, no, de hecho luego de la boda, hoy el muchacho me dijo que él quería... Disculpen, ahí mismo cambié el internet y no pude seguir grabando, pero sigamos, hay más informaciones interesantes. Te doy mi corazón, amén, por favor, repitan esta bendición, amén, hermana, pero duermen. Que si han cogido cámara muchas personas con la boda del pueblo, por supuesto, por supuesto, por supuesto, que si hay mucha gente que lo único que ha hecho eso, vamos a aprender, este abanico. Pero nada, Dios está en el cielo, olvídense de eso. Doctor, el K5 real fue que el Romeo lo puso, yo nunca vi K5, ese muchacho tiene un motor. Que acuerda a la transmitida, como ya dije hace un rato, a las seis y media comenzará la transmisión de la boda del pueblo. Dice Lengua Larga que pasó con Alofoque, Alofoque es así, Alofoque es una persona que él es muy creativo, pero se cansa en el camino. Ya él armó el equipo, ahora él deja que nosotros realicemos todo. Mañana él iría por allá y nada, pero la mayoría de cosas las he hecho yo o Bolli, conjuntamente con un equipo grandísimo que hay. Y Alofoque tiene demasiadas cosas arriba. Bueno, Ureña CN, que parece que se integró ahora, que por donde será la transmisión, por mi canal de YouTube, corazón. Inscríbase en mi canal de YouTube y pónganle su notificación para que mañana desde que inicie la transmisión, ustedes tengan acceso directo de una vez, que yo voy a presentar detrás de cámara. O sea, la televisión va a presentar una cosa, yo voy a presentar otra, para que vean muchas cosas que se mueven detrás, cómo ha sido la preparación, comentarios de mucha gente. Pregunta a Brian RD21, que descaño mi cerebé. Usted me quiere atracar, socio, que usted me está preguntando eso. ¿Qué tiene que ver eso con la boda? ¡Sucio! Es mentira, un abrazo, hermano. Qué buena pregunta me acaba de hacer, Joan. ¿Qué mensaje le doy a la sociedad al formar parte de todo esto, o sea, de organizar la boda? ¿Cómo me siento por hacer eso a los muchachos? Yo le voy a decir la verdad, señor. Qué buena pregunta, Joan. Mi única retribución, mi único pago que yo estoy recibiendo de esto, creo que es llenarme el corazón, sabiendo que uno ayudó a alguien. Le voy a contar un secreto. Cuando me contrataron en Mar Roberto, yo recuerdo que le dije a Boli, coño, me engracia, loco. O sea, yo no sé cómo agradecerte, porque ustedes no se imaginan la cosa que Boli hace por mí. Le dije, me engracia, loco, de corazón. Gracias por tú ser como tú has sido conmigo hasta ahora. Y Boli me dijo, negro, no me dé la gracia. Cada vez que tú puedas, ayuda a alguien. A mí hasta se me aguardan los ojos, porque Boli me dijo, ayuda a alguien cada vez que tú puedas. Yo lo que estoy haciendo por ti no es para que tú me agradezcas. Es porque a mí también alguien me ayudó. A Boli le dio mucho la mano Luisín, y le dio mucho la mano Roberto Ángel. Recibió ayuda de Jochi. Y, concha, el hecho de que yo vi que alguien me ha abierto las puertas, por ejemplo, Boli en los medios, a los foques, me ha ayudado como ustedes no se imaginan. Concha, yo también tengo que hacerlo. Y eso se paga. Uno hace una cosa, y ustedes no se imaginan el dinero que uno ha gastado aquí. Pero Dios le multiplica a eso, todas esas bendiciones que vuelven para atrás. Cada vez que ustedes puedan hacer algo por alguien, háganlo de corazón, y ustedes verán que Dios le va a pagar eso. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, hola querido, soy Bel, que la señora que te saludó en otro correa. Sí, mi doña, ahí te recuerdo, mamá. Un abrazo, mi mamá. Una doña que la vi en otro correa. Señora ya, que está en la tercera edad, a los cuarenta y pico. Le da. Pero tú sabes, ya se porta bien, tú sabes, porque ya es una doña. Seguro tiene un lentecito, pero le da. Dice Jaycee que si está bien de la asistencia para todo público. No, corazón, acabo de decirlo que no. Es totalmente privada. Incluso creo que el 70, 60% de los invitados son de los novios. Los otros invitados son las personas que colaboraron con la boda y más nada. O sea, ahí no hay nadie de que ha llegado. Difícilmente. Personas, por ejemplo, que en un momento lo entrevistaron. Así. Ni siquiera hay el palco de prensa para que vaya la prensa, no. Porque eso no es los premios soberanos ni nada de eso. Es una boda de dos personas que se quieren. ¿Qué más tenemos? Casi me tengo que ir. Bueno, ponde voy ahora va a estar moza y los muchachos. Dice Juan Dimo que cuándo es mi boda. Déjame bloquearlo a este. Mi cuñada, mi ex cuñada Giselle. Un abrazo, mi amor. Te quiero, rubia mía. Déjame cambiar el internet, señores, para irme, que me están esperando. No se vayan, no se vayan, que voy a hacer un cambio. Voy a meter este internet. Si ustedes ven que pone lento y chueca la imagen, ahí pone el internet. Bien, pero déjame cambiar. El sábado de la mañana salen los novios para Punta Cana, Cap Cana creo que es. A darse una vida de rico. Señores, Juan estaba preguntando que si Cap Cana es muy lejos para irse en el motor. Él tiene un vicio tan grande del motor que le regalaron. Que él quiere ir el motor para Punta Cana. Oye, pero qué león. Ok, ahora sí. Estamos en el aire, también, señores. Mi humilde hogar. Mi humilde vehículo ahí. Todo sucio. ¿Qué es lo que hay, patrón? Sí, me voy a meter. ¿Cuál era tiene miedo de usted? ¿Quién? Que habló con usted. ¿Quién? No, vengo de una vez, voy a hacer una diligencia por el maíz. ¿Hasta bien, eh? No, va a seguir Fernan. Ese va a ser aqueroso. Dile que vengo ahora, no me esperen ahí. No, está bien, está bien, está bien. Son los tigres aquí del barrio. Señores, que hay que pagarles a los tigres del barrio. Hay que pagarles su real peaje. A juntarme con los muchachos que están haciendo un corito ahí. De que está el Alfa, Mosa, el Noriel, que sé yo. Voy para allá a ver si... Vengo ahora, papo. Ya, pero te digas en un ojo. Síganme preguntando. No tienen informe. Bueno, déjame cerrar el live. La idea es la siguiente. Mañana a partir de las seis y media de la tarde comienza la transmisión en vivo a través de mi canal de YouTube. Se pueden inscribir desde ahora, suscribir desde ahora, el Dr. Nastra en YouTube. Ahí va a ver básicamente lo que es una transmisión bien blog, estilo blog. Se va a ver totalmente natural. Luego a las diez de la noche en punto, a través de los medios de telemicro, exactamente telecentro, sale al aire la boda del pueblo. Van a ver un pequeño resumen, pero luego se van a montar totalmente en vivo. Como ya dijimos, van a estar en tarima Torito, Revolución, Don Miguelo, un artista sorpresa, un comediante y el Combo de los 15, quien va a estar animando y musicalizando el evento. Tendremos Hora Loca, hay un buffet lindísimo. Se ha confirmado un after party, donde llevaremos a los lajes, corbatas, discoteca, flow galley, en flow galley. En flow galley, gracias a que mate, con él es que me voy a montar ahora. Uno se está beneficiando económicamente con esto, no tanto, pero no. Haga su elegir de voto, todo el mundo lo que esté en light, todo el mundo lo que esté en light. Pero en fin, ya en lo que es día, la boda del pueblo. Lamento mucho que no pueda invitarlo a todos. Yo sé que mento y que quisieran ir perro. Es una vaina de yo, además que va usted para allá, está aguantando galley, llevando vida, que eso es su casa, un abanico, un airecito, una vaina y está ahí bien. No entiende, vamos a ver si llevamos el light hasta San Bill, para que ustedes vean, más o menos cómo está la cosa. La imagen está bien, está mal, lo que estoy llegando aquí. Y así como todo, yo tengo esta ropa como de la fonsa de la mañana. Yo no me he bañado y estoy trabajando, soy un hombre trabajador. La peste es parte del hombre trabajador, el machete, aunque hay gente que abusa, pero el machete es parte del trabajo. Yo no me he bañado hoy, me bañé tempranito en la mañana y rápido. Yo no veo a los muchachos aquí. Ah, pero están aquí, miren el Lamborghini del Alfa, el Lamborghini del Alfa. Yo no veo a los muchachos aquí, miren el Lamborghini del Alfa.